bueno pues hola a todos soy el rico 2 y hoy os traigo un nuevo episodio de dragos dogma dark arisen y nos quedamos justo aquí delante del dragón vamos a hacer la respuesta al dragón que es morir después de eso ya veremos lo que viene puedo tirarte una flecha quiero matarte y quería 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 matarte perdón no le he quitado nada no vale aquí estamos vamos a palmar como dios manda como mandan como mandan los carones no veo nada tengo que hacer corre pues correré ay 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 socorro randran así es de la moto randran corre por tu tatis como a ver yo puedo comprender que el dragón te pegue una hostia y te quita un montón de vida y te mata y de estas cosas pero lo que no puedo comprender es que corriendo me muera no no me digas que han jodido el juego con eso me parece una cagada estrepitosa si el juego hace eso me parece una cagada estrepitosa pero que estoy corriendo que es que más quieres que haga que vuele no no entiendo a ver ya cae cae uro y siempre me pega hay que medir que corra que corra y es lo que hago pero me cae una piedra en la cabeza ostras esto si que me toca mucho la moral eh esto si que me toca mucho la moral igual se acaba la serie eh que no a ver si el tío este no para de estoy corriendo que es lo que me dice no entiendo nada no entiendo nada si estoy corriendo porque osea que quiere que haga me dice corre y eso y eso hago correr pero no no funciona vale vale me he apartado del fuego pues nada mi niño me parece a mi que se ha acabado eh que lástima tío me acaban de joder el juego pero hasta unos niveles espectaculares pues niñas Me parece que se acabó. Pero que eso hago, correr, pero nada, se me mata igual, no entiendo por qué. Vale, estamos en la gran muralla, vamos a continuar con las visiones un poco y volveremos a intentarlo esto más tarde, pero no entiendo por qué se me mata todo el rato. Es probable que no lleguemos a terminar el juego por culpa de esa mierda, literal, porque eso es una mierda, las cosas como son. Entonces, pues nada, vamos a hacer unas misiones, si podemos, a ver, horror indescribible, cuidado con la desembocada, 7 enemigos y misiones a recorrer los caminos, mantente alerta. La batalla final, nada, esto lo dejamos quieto. Lo de las cornetas, no tengo ni idea. Vale, vámonos a... Nos vamos a la ciudad y vamos a ver si hay algo por ahí que nos pida el duque este. Y ya está. Oh, qué mal, tío, me han jodido el juego, lo siento, me sabe mal, me sabe mal, porque me estaba gustando mucho. Y me han jodido mucho el juego ahí. Pero mucho. Sí, porque no entiendo qué está pasando ahí, quiero decir, estoy corriendo, pero no... Pero se la suda muy fuertemente. Y me mata. Entonces no entiendo. Vale, vamos a ver al duque. A ver si tiene buena misión, porque tenemos ahí un montón de misiones, pero que no sabemos ni cómo se hacen. Así te lo digo. Pero ni idea de cómo se hacen. Son muy raras. La de las cornetas. He encontrado una corneta. La de acompañar. He hecho dos de acompañar, las dos me han fallado, o sea... Y aquí no tenemos más, a ver, espérate. Has hecho un vistazo rápido, pero... Consigue cinco raciones de cana suculenta rancia curada. Es que eso es un coñazo, literal. Porque no sé ni quién lo echa, ni cómo tengo que hacerla. Las cornetas. Lo mismo, he encontrado una. Una seducción cara. Consigue un bolso de piel de serpiente. Ubicación, pero tú vas a ver. Servicio en el extranjero. Consigue 20 símbolos del buscador. Tengo siete. No sé dónde hay más. Botín del océano. Este tiene que pescar los... Los peones. Pero también es bastante... Meh. Y lo del laurel real igual. O sea que si no tenemos nada aquí que nos diga el duque este. El tío de la barba. La cosa va a estar jodida. Mucho. Además. No, qué mal me sabe, tío. Bueno, bien que me lo estaba pasando con el juego, macho. Qué mal me sabe que me hayan metido esa tontería de correr. Que no sé qué pasa. Que te siguen matando igual. Ya no está el tío este. Ostras, pues entonces no tenemos solución, eh. Pues si no está el tío este para darme misiones y subir de nivel... Me parece a mí que... Se nos acabó el amor. Se nos acabó el amor. Básicamente. Por llevarlo de alguna manera. No, tío. Ay, de verdad. ¿Cómo me pueden hacer esto? No, me ha jodido el juego, eh. Te lo juro. Me ha jodido el juego. No sé que haya alguna misión por ahí en el tablón o tal. Me ha jodido el juego, pero bien, bien. Porque, vamos, no entiendo que tú te dices, corre. Y tú haces eso, corres. Corres, pero no ocurre nada. O sea, siempre mueres. No tiene sentido. Aquí hay algo. El seguidor de un visitante. Tremenda experiencia. Petición de escolta a Pip. Ubicación catalata de la plegaria. Ostras. Y la expedición. Escolta a Jasper. Ubicación avión Salguerrero. Te da un poquito de experiencia. No te da mucho. Vamos a hacer esta. Pip, vámonos. ¿Dónde está? Este Pip. Venga, vámonos. Vale, venga. Me alegro mucho. Vámonos. Este ni siquiera puede defenderse. Espectacular. A ver. Aquí. Que nos marque a dónde tenemos que ir. Ay, perdón. Se me va la mano. Vale, lo que haré es consultar nuestro querido YouTube. A ver si ahí lo tengo que llevar. Y cómo lo llevo ahí. Si por aquí no puedo pasar. Madre mía. Consultaremos nuestro queridísimo YouTube. A ver si es que hay que hacer algo especial ahí. Cuando corres. Que yo no entiendo muy bien. Para ver si le podemos dar solución y final al juego. Hombre, sería lo guay, ¿no? Ya que lo hemos jugado. Me ha decepcionado mucho esa parte. Me cachis. Claro, porque es que no es una cosa de matar. Quiero decir. Porque si tú te enfrentas al dragón y ves que le quitas poco. Dices, pues bueno, ya está claro. Le veo más. Y eso es lo que tengo que hacer. Pero claro. Es que no he llevado ni a pegarle. Como quien dice. O sea, el rollo está en que. Directamente. Te mata. Mientras corres. Me da mucha rabia. Cuando hacen algo así en un juego, tío. A ver, si lo hacen al principio no es problema. Porque cojo, me enfado y lo desinstalo. Y ya está. ¿Sabes? Pero que te lo hagan a final. Después de haber disfrutado el juego y que te gusta. Dejarme en la caja de comentarios si os ha pasado eso. Que no hayáis podido terminar un juego por una tontería de esas. Porque lo veo una tontería. Ni siquiera es el enfrentamiento. El perro. ¿Ha dicho grifo? ¿Cómo que grifo? No son grifos. Ah, sí, son grifos. Bueno, no son grifos, son... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Que está el grifo gordo aquí! ¡Grifo gordo! ¡Ven aquí! No le quito mucho, si no me acerco igual no... ¡Venga! ¡Veis! No me cuesta tanto matar estos bichos realmente Nos parece muy lástima que el juego se me haya truncado así ¡Uy! No me acordaba que llevaba al pobre Pip aquí ¡Ven aquí, Pip! ¡Que te curemos! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ah, pobre chavalín! Lo he metido en una lucha y me he quedado tan pancho ¡Vamos, vamos, vamos! Lo he metido en una lucha y me he quedado tan pancho ¡Gobli, goble! Va, esos no es problema Los goblins estos Esto ya... Fijaos que no me dan ni experiencia casi Es más por el tema de que no le peguen al niño Más que otra cosa Ahora, Woltz Escúchame Me queréis dejar y andar por el campo tranquilamente Vale, estos son de los sencillitos ¡Pip, corre, que te comen! ¿Te auguro o no? Venga Ah, bueno Que hay que ir a la cascada ¡Otra vez, Woltz! ¡Qué pesado, de verdad! No sé ni dónde están Va a venir corriendo A ver si conseguimos llegar ¡Qué desilusión, eh! De verdad, eh ¡Qué desilusión me he llevado! No, no, si te he visto ahí encima de la piedra, hombre ¿Qué me estabas esperando? ¿Veis? Si esto más o menos lo tengo dominado Si esto no... No es problema A ver, a veces no les acierto Pero... Pero quitar de eso Más o menos lo tengo controlado Se ha quedado uno para atrás Vale, que tenemos que llegar a la catarata, eh Pues no es la primera vez que me pasa en algún juego, la verdad Y sobre todo al final Me da mucha rabia No poder concluir la historia Y concluir lo que uno quiere Por una gilipolle de mecánica Que no está bien hecha Porque es lo que hablamos Si tú te enfrentas al dragón Y ves que le quitas muy poca vida Pues bueno, ya lo tienes claro Hay que levear y ya está Y poco más Pero cuando ves que es una mecánica Y la intentas Y la intentas Y se la suda Hace lo que le da la gana Pues entonces Hay pocas soluciones Podemos hacer Ah, donde me he ido Mierda Bueno, sí Tengo que ir ahí A la catarata Pero lo que no sé Realmente no te puedes meter por el agua Con lo cual No sé si Llevarlo a la catarata Es una opción real El río está aquí al lado Ahí está la catarata Y al río Pero el tema es Cómo me lo llevo ¿No será por arriba Y me estoy liando? No Por arriba no hay ningún camino ni nada En teoría A ver Aquí tiene que venir el muchacho Vale Perfecto ¿Para qué quería venir a la catarata? Pues no, no sé Pregúntaselo a él Vale Me ha dado un poco de experiencia Un dinerito Y poco más Mira Aquí hay una zona de pesca A ver si puedo conseguir Que se pongan a pescar aquí los ¡No! El piélago Es aquí la zona de pesca Ven aquí Ven aquí A ver si son capaces De pescar los atunes Que piden Creo que son No se ve nada ¿Eh? Ya lo sé Lo sé Lo sé Soy consciente Vale Muy bien La saco y se apaga ¿Qué te parece? Maravilloso Tienes que guardarla Es que estas mecánicas Son muy antiguas ¿Eh? Guardarla Volverla a sacar ¿Va estáis pescando ya? ¿O no pesquéis más ya? Pues también me ha durado Un poco la alegría La verdad Vale Vamos a usar la piedra Que nos dice que volvamos Pues venga Vamos para allá ¿Eh? ¿Perdona? No, no ¿Eh? ¿A dónde hay que ir ahora? ¡Allí! ¿Al monte Heal figure este? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir allí? No puede ser Pues nada Vámonos Me toman el pelo, ¿eh? Todo el rato Me están tomando el pelo Pero es muy loco Es que En verdad Esto es Esta gente Fuma Cosas que no Les sientan bien Es la realidad, ¿eh? Yo no quería decirlo Pero sí Bueno, mira Ya que estoy aquí Cuando llegue aquí Voy a poner un teleport De esos Venga Sigue el río Hasta el puente Que será lo más práctico Yo creo Porque si cruzamos Por donde están las piedras Está lleno de Lagartijos Y yo creo Que los deberíamos De dejar tranquilos ¿No? Esa es mi opinión Totalmente irrelevante Hay gente Por ahí abajo Ese no es Andeth Que corre mucho Ah, mira Está aquí el Andeth Esto es ir de noche Es bastante Horribilis A mí Por aquí Por aquí no puedo pasar Por arriba A ver Yo creo Por una parte Creo que Lo de correr Delante del dragón No debe ser tan difícil Si así Hay que haber Alguna tontería Que yo no me doy cuenta Y no me sale Tiene que ser una bobada Me imagino yo Pero Te puede joder Muy bien La experiencia Del juego Una mecánica De esas Absurdas Que dice No entiendo Por qué no sale bien Te puede joder El juego Pero Rápidamente Muy rápidamente Ahí está La cascada Esta Y el puente Pues está Un poco más Para adelante Bueno Esto me sirve Mientras tanto Para ir subiendo El nivel No ¿Qué le vamos a hacer? El culete El culete Tiene culo rojo ¿Eh? Eso de rascarse Odegué Odegué Exactamente Me agarro Tu culo No Me ha chafado Pero que mala gente Eres ¿Por qué están tan duros Estos Si son Bastante Normal Amarillos ¿Dónde está Mi maga? Se ha morido Me parece A mí que Han tirado abajo Los mamones Estos Por eso Estoy tardando Tanto En matarlos Por eso Estoy tardando Tanto En matarlos Mi maga Acaba de palmar No 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 Escúchame Hola Pero bueno Que me muero Que de una hostia Me tira abajo Vale Acabamos de perder A otro Creo ¿No? No Están los dos vivos La maga Es la que No No sabemos Ya nada más De ella Están los dos A medio Pero es que Claro No paran De correr Para arriba Para arriba Y para abajo ¿Queréis estaros quietos ya? Cojones Que me estáis poniendo nervioso No veas como corren No veas como corren Y hacen patates de karate Y todo Es espectacular Esto si yo lo veo No me lo creo Venga Claro que sí Pero esto que es Pero por qué ¿Por qué de repente Estos están tantos Yo no entiendo Esto Que te mueras Ahí Cojones ya Venga Pressing catch Hace el colega Sí señor No te digo yo Pegarle por Dios Qué estrés De verdad Me está dando un estrés La lucha esta Ya Joder La virgen Y San José Todos juntos Estaban en el pesebre Oye Qué puta locura De verdad Es que no he visto Una cosa igual Encima de noche Encima A ver No sé ni dónde estoy Pues estoy lejísima Todavía Del Del camino Casi me hubiera salido Más a cuento Ir al castillo Dormir Y salir Y salir De día Sí porque Viendo Lo que Estoy tardando En llegar Y encima Hemos perdido Nuestra querida Apple Ya no tendremos Sus consejos Telefoniles Ay Pobrecita Apple Es que no veo Nada De verdad Esto de la noche ¿Dónde había ¿Dónde había? Ah Mira Aquí En las catacumbas Había una piedra Para invocar Si hubiera ido Si hubiera ido por arriba Es que hasta para eso Soy un desgraciado Me sale todo mal Señores Oye yo no puedo ir así No veo nada Tío De verdad Me voy a castillo Un momento No porque me está poniendo Mala hostia Bueno Tenía que haber ido Al otro Que me dejas justo Delante de los vendedores Y de la piedra Espectacular Necesito un peón nuevo Que sea más cacharrado El que tenía Un mago Un mago Concretamente Que quiero A ver que me sale por aquí Buenas tardes Eduardo Mira Eduardo Nos puede valer Venga Eduardo Tú te mira conmigo Uy Qué pintas tiene Eduardo Venga Eduardo A ver si estás espabilado Es increíble Vale Y una de las cosas Que yo no entiendo Es por qué Cuando vuelven Ah bueno Pepe y Green Sí que se han curado El que no está curado Del todo Soy yo Ahora para curarme Del todo Tengo que descansar De noche Fíjate que este juego Yo creo que ya lo he comentado Pero yo creo que este juego Con un par de retoques Hubiera sido muy 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 espectacular Pero mucho Si ya lo es Per si Por si Por si Per per si Si ya está bien De por si Quería decir Con nuevos retoquitos Para mejorar Según que cosas El juego hubiera estado Espectacular Pues mejoran Por ejemplo Con el tema del inventario Haber mejorado eso Por ejemplo El tema de los teleports Por ejemplo El tema de que No entiendo Porque Cuando te pega En la barra de vida Disminuye Y no vuelve A llenarse Es tonterías así Pijadas así Que yo creo Que si lo hubieran hecho Mejor ¿Por qué me he venido Por aquí? No lo sé Ay Dios mío Pero ¿Por qué me he venido Por aquí? Ah pero por aquí También se puede salir ¿No? No esto es la residencia Es que me he equivocado De camino Esas tonterías Le restan mucho Al juego Para mí Para mi Pensamiento Totalmente irrelevante Y luego El tema del dragón Ya no quiero comentarlo más No porque Es hacer daño Por hacer Lo del dragón Es hacer daño Por hacer Me duele Realmente me duele Pero bueno Yo Lo volveré a intentar Como digo Miraré un vídeo A ver si Ahí hay alguna cosa Que se me escapa Y si no Pues nada Niño Pues la aventura A fin y a cabo A aventura es Es verdad Que hay un dragón Ahora que me acuerdo Hay un dragón No el principal A ver si puedo recordar Donde estaba el dragón ese Pues me parece Que estaba Aquí Por aquí Por aquí Me salió Cerca del lago este En esta zona Igual a lo mejor Interesa ir a matarlo En algún momento Puede ser Vale Lo que haremos es Lo que he dicho antes Cuando lleguemos allí Plantaremos una O sea Viendo que está A medio camino Que no es la torre esta Pero tampoco es Esta Ya que está a medio camino Yo creo Yo creo que deberíamos Plantar por aquí Una Un teleport Así Si nos mandan Tanto aquí Como acá Ya no estaría tan lejos De todas formas Si nos mandasen acá Para algo Pondríamos el otro teleport Ahí Y ya está Tenemos que Y nos quedan dos Bueno Pues nada Me esquivacillo Es una mentira Seguro Nada Que lo vamos a dejar aquí Hoy lo vamos a hacer cortito Porque ahora ya lo que queda Es camino Hasta llegar al monte Hillfigure este Tampoco quiero que os aburráis Mientras corro No voy a matar nada Por el camino Así que nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado El episodio Como siempre Y bueno Ya sabéis que tenéis ahí El botoncito del follow Y el like Para cuando queráis Y lo mismo Pues en la cajita De descripciones Como digo Repasaré yo A ver si podemos Hacer lo del dragón Más adelante Y si no Pues chicos Haríamos alguna Quest más Por terminar De darle la guinda Al juego Y lo dejaríamos Inacabado Que ya me sabría mal Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego